Este es el disco de Rolabogan, el grupo pop menos recordado de la Argentina. En el año 2006 editan su primer material, único y último, de la mano de Dory Media Contenidos, con la novela El Refugio, que reúne a las obras de Rebeldeway, Piru, Coco, Fran, Belu y Fernanda. Y entre los cinco, Armand Rolabogan. Contiene 12 temas, Bailo, no voy a parar, Cada puesta de sol, Motivos, Andando la vida, Si para verte feliz, siempre te esperaré. Dulce secreto, confundido, dame un lugar, ¿Qué es lo que quiero? Vos y yo. Piru Side Bueno, el arte del disco está muy lindo, muchas fotos, muchos detalles. Siempre hay algún motivo, que nos mantiene vivos, sé, que todo lo que tienes es mejor. Hay que dibujar, la sonrisa que mejor te va, para continuar, no mirar atrás, nada te puede desanimar. Y en algún lugar, hay un amor, que te espera, cada nueva primavera, y hay que dar, unos pasos más. Yo sigo al lado del río, esperando darte abrigo, por fin, te vea pasar. Que tiene muy poca participación, por cierto, en las canciones de música. Que tiene escaleras. Que después de chiquititas, de Popstar, de Rebeldeway, se le dio, en fin, grabó un disco. Y Fran Bass. No hay algún motivo, que nos mantiene vivos, sé, que todo lo que tienes es mejor. Bueno, y este es todo el disco de Rolabugan. Siempre hay algún motivo, que nos mantiene vivos, sé, que todo lo que tienes es mejor.